El Tren Maya es una devastación total. Al inicio de este sexenio, el presidente afirmó que no se talaría un solo árbol al momento de construir el Tren Maya. Sin embargo, una vez más mintió, pues han sido talados más de 7 millones de árboles por este proyecto entre 2019 y 2023. Este dato fue reconocido por el propio gobierno federal en respuesta a una solicitud de información a Fonatur Tren Maya. De acuerdo a Fonatur, los árboles talados son triturados y utilizados para la protección y conservación de las características del suelo. A pesar de los más de 7 millones de árboles talados, el mandatario asegura que la situación se recompensa con medidas de reforestación y acción de programas como Sembrando Vidas. De hecho, según el gobierno, se sembrarían entre 150 y 500 millones de árboles alrededor de la zona donde está el Tren Maya. Pero hasta ahora no han informado cuántos han sido sembrados. Soy Cintia López. Yo, Influyo.